Si vamos a páginas de destino, digamos que como su palabra lo dice, son páginas a donde llegó el usuario. Viene a ser relativamente similar a la que vemos aquí en todas las páginas, pero vemos con unas métricas totalmente diferentes. Estuvimos hablando de páginas totales visitadas, etc. Y aquí vuelven las métricas estándar que hemos estado hablando en el transcurso de todo el curso de Google Analytics. ¿Cuáles son las métricas estándar? Sesiones, porcentaje de nuevas sesiones, usuarios nuevos, porcentaje de rebote, páginas por sesión y duración media de la sesión. Son como las métricas que más hemos estado utilizando y aquí en páginas de destino me muestran estas métricas de acuerdo a la página de llegada del usuario dentro de mi sitio web. Aparte también de las conversiones, que ya cuando le colocamos un valor monetario o puntual dentro de nuestro sitio web. Así que nuevamente vemos que la página home viene a ser la página más visitada, con un total de 69,319 sesiones. Esta vez ya es sesiones y un porcentaje del 71% de nuevas sesiones en comparación de las sesiones antiguas. Aquí me muestran todos los usuarios nuevos. Porcentaje de rebote, las páginas por sesión, es decir, cuántas páginas visitaron en cada sesión y lo correlaciona con cada página de destino. Es decir que, si lo extiendo aquí a 25 filas, estas son las páginas que más reciben visitas dentro de mi sitio web. Y por lo cual tengo que estar mirando constantemente de que estas páginas brinden un buen desempeño, muestren lo que realmente el usuario quiere buscar, el tiempo de carga sea rápido, dado que son las páginas que más visita el usuario. Este sitio web, digamos que tiene más de 100 ventanas. Y aquí estas primeras 25 son las que más tengo que tener cuidado, atención y optimización para que siga teniendo muy buenos números. Aparte de lo que es el porcentaje rebote, páginas por sesión y duración media de la sesión, que es por lo general las métricas que más debemos tener en cuenta a la hora de optimizar nuestro sitio web. Entonces, así como hay páginas de destino, es decir, páginas de ingreso a mi sitio web, también hay páginas de salida. Independientemente de donde haya entrado el usuario, vamos a ver las páginas donde más sale el usuario. Donde más, como le podemos llamar ahí, quizá emigra o sale de nuestro sitio web para ingresar, no sé, a otro sitio web o cierran la página simplemente. Así que en la métrica páginas de salida, aquí le damos clic a páginas de salida y me muestra las páginas donde más sale la gente. Donde más, llamémoslo así, deserta. Así que algo preocupante que tenemos que ver aquí es, por ejemplo, la página de inicio, que la llamamos en este caso Home. Es la página más visitada según estas métricas que vemos aquí, pero también es la página donde más sale el usuario. Así que tengo que mirar y ponerle mucha atención qué está pasando con esta página de Home. Si de pronto el tiempo de carga es muy óptimo o le tengo muy poca información o las imágenes tardan en cargar o la información que está no es, no gusta al usuario. Por lo tanto, tengo que mejorar esta métrica y minimizarla para que llegue desde 22,000, baje de los 20,000, después baje a los 15,000 y llegue a los 10,000. Dado que tiene un porcentaje muy alto en comparación con el segundo lugar en adelante. Digamos que estos márgenes son tolerables porque en algún momento sí o sí obviamente el usuario tiene que salir, pero ya cuando vemos una métrica así alta, tendremos que prestarle mucha atención del por qué esta métrica sigue siendo muy alta. Nuestro objetivo es que entre los primeros lugares de páginas de salida sea cuál. Por ejemplo, en esta página de e-commerce sea, por ejemplo, el carrito de compras que es básquet. Entonces, en este caso está ocupando el cuarto lugar. El objetivo es que este ocupe el primer lugar que sea página de salida. ¿Por qué? Porque en básquet o en carrito de compra es donde el usuario va a realizar la compra. Es decir, que si lo ponemos en primer lugar quiere decir que se está logrando el objetivo más que cualquier otra cosa. Aunque aquí está en cuarto lugar, podemos decir que sigue teniendo una muy buena gestión, pero tenemos que mejorar estas métricas como es la página de inicio entre los demás. Vemos aquí entonces el total de número de visitas a páginas relacionadas con las páginas de salida y el porcentaje de salida. Ya estuvimos hablando entonces de estas, cuáles son las páginas que tienen mayor porcentaje de salidas en comparación con las páginas que haya visitado anteriormente.